La Virgen de San Salvador Con vosotros puestas Ven a cantar, ven a adorar A Cristo el Salvador Isaías anunció Que llegaría el Salvador Que una Virgen nacerá Y será el Redentor La Esperanza aún tendrás Si con vosotros tú estás Ven a cantar, ven a adorar A Cristo el Salvador La Esperanza allí nació Y ahora Cristo llegó Por nosotros Él sufrió Y en la cruz Él nos salvó La Esperanza allí nació Y ahora Cristo llegó Por nosotros Él sufrió Y en la cruz Él nos salvó La Esperanza aún tendrás Si con vosotros tú estás Ven a cantar, ven a adorar A Cristo el Salvador A Cristo el Salvador La Esperanza aún tendrás Si con vosotros tú estás Ven a cantar, ven a adorar A Cristo el Salvador Por a Cristo el Salvador Al Salvador No Si con vosotros tú estás Ven a cantar, ven a adorar No 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 Gracias.